Primero se lo dije amablemente. Querido, ¿por qué pusiste en tu oficina aire acondicionado Carrier y en casa cualquier otra marca? Me dijo que los clientes, que la imagen, que los negocios, pero siguió sin poner un Carrier en casa. Ahora le puse un plazo. Si no instala un Carrier en casa, me mudo con los chicos a la oficina. Carrier, líder mundial en tecnología de aire acondicionado y calefacción.